Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Hangover Face 2, mi nombre es Hattors Y bueno, antes de nada voy al campamento porque he visto que mi hombre, mi hombre, oh, madre mía Mi avatar está rubio, no sé que he tocado pero no me gusta Ahora, y ya, venga, pues vamos a, después del fracaso estrepitoso en el último video, casi al final, vamos a volverlo a hacer, ¿vale? Podría hacer uno de los otros, ¿vale? Porque así para, o sea, si me atasco en un mismo desafío, si tengo varios disponibles, pues podemos ir haciendo otros para ir variando Pero, de momento, como son los primeros, prefiero intentar hacerlo, ¿vale? Eh... y eso, vamos a poner... no sé, a ver... Tengo puesta la segunda de malas clips Vale, el del ladrón del mercado tampoco lo conseguí por una tontería muy tonta, tío Luchas contra el imperio contra el corrupto Obtienes oro u obtienes comida, depende de a quién sano, eh Y el del niño perdido es el que me jodió, por cierto Vale, esta carta la vamos a quitar, ¿vale? Porque ya la hemos visto y no se desbloque hace Y vamos a poner... el posador amable no me gusta mucho Todas estas ya las he visto Pero me la vamos a poner... Me la vamos a poner más que nada por desbloquearla, ¿vale? Y puedo hacer todavía otra más Vamos a poner esto... y ya Pues eso, vamos a repetir el mismo desafío, ¿vale? No sé por qué le he dado y... a ver qué tal ¿Vale? De nuevo, el problema que he tenido, sobre todo, habéis visto cuál es, ¿vale? Ha sido el de... que todavía no estoy hecho a los controles de combate Y esto es más o menos igual Estos desafíos les presento a ti Cada uno va a honrar tus habilidades Y preparar a ti para nuestro conflicto final Este empire va a caer bajo guiudancias Una vez más, y pronto Aquí hay que... de rescatarlo al otro Pues para conseguir su bendición Y ya está Ok, a ver si ahora puedo... No sé cómo se hace la réplica esa Bueno, pero el primer combate ha salido bastante bien No he recibido daño ¿Qué es lo que interesa? A ver, creo que tendría que cambiar un poquito el audio Bajar un poco... no lo sé No lo vi... lo vi, pero no lo vi Bueno, vamos a hacer esto Perfecto Me viene muy bien Y mejor, me viene mejor Perfecto Estos tokens representan la expansión del juego Más opciones, más cartas, más oportunidades Yo creo que no Nada, tío Se me va a escapar esta, vamos De nuevo, es cuestión de suerte Y vamos más O sea, no me sirve de mucho Vamos a dormir, ya está Dios Dios, no lo sé No sé, tío De verdad que no sé cómo funciona esto Pero bueno, no pasa nada Sí No lo sé Bueno, vamos a intentar de estos modos Otra vez Nada No pasa nada Si será por comida No podemos comerciar Levantamos campamento Levantamos campamento La montaña es no perdida No serías la primera A morir En su pecho Donamos Donamos ¿Cuál era la buena, tío? No Más que esto de la Amuleto del mendigo estaba bien De hecho Puede venir bien ahora Cerote de oro Más vida Más vida Más vida Más vida Más vida Más vida Voy a pillar esta Que está bastante bien Vale De hecho Como vamos a conseguir oro Voy a intentar Esta obviamente no puedo Pero bueno Me puedo comprar Mira Uno de comida Otro Y ya está ¿Eh? Venga Encendemos Y ahora la vieja La bruja Cuidado Cuidado de cómo Se trata de la antigua magia Tartas, pasteles A ver No ha visto Lo que hay Bueno Perdimos Diez de oro Pero por Diez de comida Está bien Esto es lo que cabe Aunque preferiría no gastar oro En esto Pero bueno Vale Voy a dejarla de esto Porque no me interesa Las mentiras exóticas Creo que te revela el mapa ¿Eh? Parte del mapa Aún podemos conseguir Las bendiciones ¿Vale? Aunque hayamos fallado La primera Me gustaría conseguir La de los dados Que conseguimos En la anterior Pero bueno De nuevo es aleatorio Así que Ahora por lo menos Tenemos esta espada Que lo iba a matar Pero vale Hay que ver Eso es la réplica No esperaba que esté No esperaba que esté para atacar A cuerpo a cuerpo Pero vale Me ha ido del todo mal Creo que Sigo pensando Que debería bajar un poquito El audio El audio No lo sé Bueno Ahora igual Hay que Arquipamiento Perfecto Bastante mejor Qué bien Y esto también Madre mía Ahora los dados Otra vez Es muy fácil No lo pensé Bueno Y esto también Y esto también Continuas Vamos a comprar otra bendición. Esta era buena, ¿verdad? Esta... Esta que hacía. ¿Puedes volver? Sí. Está más bien. Perfecto. Y esto tiene pinta de que va a ser. A ver. A simple part of every story, especialmente a tale spent in the company of allies and boon companions. Vale, descansar es... Tira algo de comer. Venga, vamos a... Lo podría haber optimizado un poco. ¡No! Está bien, está bien, así. Falta... Y durar. Por 10 euros una carta de recuperación, que puede ser de 5 a X, ¿vale? Te viene bien si no tienes comida, pero bueno. Perfecto. Este es muy bueno, tío. Me interesa sobre todo, aparte de hacer la misión. El Empire ha hecho lo mejor para purgar la magia de dentro de sus bordes, pero hay muchos que practican la de allá. Esta sí la he visto. Pero a veces, cuando se mezclan todas, las pierdo de vista, tío. A veces veo una, a veces la veo. Incluso cuando va así de rápido. Pero... Pero bueno. Tengo que sacar una bendición más, ¿eh? La vieja doncella. Le va a pedir oro porque comida sobra. No, no, no. Vale. Ven aquí. Espero que veas cómo va, ¿no? 5 y 20, otra vez. Vale. Ahora, a ver. Muy bien. No la he visto. No me va a salvar, es un mon... No! Suerte tengo, de verdad. No, 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 da la vuelta. Necesito... Una bendición más, joder. Antes conseguís siete, tío. Tiene que haber alguna avalancha más, eh. Por lo menos para... O algún... ...no, no, no, dale. ¡Suscríbete! These are the choices that make the hero... ...or the villain. Sacrificio heroico Continuar No va a ser muy difícil esto, pero bueno A ver Si no te paras a leer También vas mucho más rápido Nos falta la carta de Malaclips O sea, que no voy a conseguir las bendiciones Que me faltan O sea, es la única carta que nos falta No la voy a conseguir, me falta He conseguido una menos Ni a leer un artesano Genioso, de verdad es bastante lo que vale Esto es bueno para los... No lo dejo, pero vamos a ir Me hace gracia esto, yo que antes En la anterior partida Conseguís de cobras Y en esta no No te voy a perder a tu casa Lo dejo yo que voy a perder a tu casa No te voy a perder a tu casa Pero bueno Antes que nada Vamos a ver Equipo No nos falta la espada en la cara Vamos a ver si por lo menos desbloqueamos lo de Malaclip Y si no lo pasamos, el reto, vale Mages son difíciles de erradicar Los mejores de los momentos Tenemos nuestras formas de esconderse de la luz Tras seguir las críticas direcciones de Malaclip Muchas de las cuales involucraban Pedir animales prestados Os encontréis en la entrada De una caverna al borde Un solitario y enorme lago La cual está bloqueada por una puerta de piedra Tenemos que encontrar Aira del Valle en el interior de la tierra Explicó el bardo mientras perseguíais A una vaca asustada en la noche Pergunte por qué está buscando Aira del Valle Malaclip dejar caer la botella de vino que se ajustaba con nervios y muy suelta Una estrepisotosa carcajada Con la que ignora por completo tu pregunta Muy bien El ogro con gafas encargado de la puerta no levanta La vista De su libro cuando te acercas Diez trozos de comida para entrar, gruñe Pues por suerte lo tenemos Robo Si estás intentando estafarnos te diré que te puedo encerrar yo por mi dedo De mi dedo Corre en tiempos duros para nosotros Mal Lo verás cuando entres Una media de comida Venga Por suerte lo tenemos Y ya sabemos que necesitamos comida para este reto Una abrera la puerta Caminas por el túnel de piedra y al girar una esquina se muestra ante ti una pequeña ciudad Erigida en una amplia caverna con lagos subterráneos Varias linternas rojas alumbran las vacías calles Solo unos pocos edificios tienen la luz encendida Malaclips lleva la delantera Bienvenido al interior de la tierra, esclavo de la moneda Desde que el imperio emitió su dichoso decreto hemos tenido que escondernos en sitios como este Este solía ser un centro neurálgico Pero ahora, observar silenciosas calles ha apenado Supongo que el imperio está aumentando su fuerza ¿Varios magos te miran sospechosos mientras pasan? Vale, no vamos a hacer... Vamos a ir a por el objetivo, ¿vale? Porque Malaclips lleva la delantera por las oscuras y soledarias calles hacia la casa De ira Jurarías que oyes gritos que vienen de dentro No, a un juez, con una túnica gris adornada, con ornamentos plateados, espera Murk ha dicho que vendrías robando ayuda, sin embargo, llegáis tarde Vaya Menos mal que no me he entretenido, o sea, por eso no he querido hacer nada Malaclips se inclina y sonríe Tengo una enfermedad y me gustaría comprar la cura Y la del bañe frunce el ceño un poco Perdón, perdón Frunce un poco el ceño antes de asentir e invitar a entrar en su casa Al girar la esquina y entrar al salón, puedes ver de dónde proceden los gemidos Hay un hombre encerrado en una jaula que llora con una ferviente agonía Causado por las llagas de la plaga, las cuales devoran su cuerpo Sin avisar, abre la jaula y el hombre corre hacia vosotros Con una sorprendente fuerza, retiene a la criatura que gime y se retuerce de dolor Este es el mago Coen Creía que podía acabar con la plaga, pero no pudo Ira mira a Malaclips con atención al volverse más cultural en los gritos del mago Coen ¿Qué hago con él? El bardo mira hacia otro lado con el rastro lleno de miedo y repulsión Parece que está a punto de desmayarse Asiente, antes de elegirse a ti, ¿qué vas a hacer? Elegamos la opción que elijamos O sea, una va a ser la web correcta y otra no Vale, matar al mago Implica, no sé Vamos a decir, dejar encerrado Vuelvo a meter la criatura en la jaula y cierro la puerta de hierro Entonces, os quedáis esperando Malaclips hace un sutil chiste sobre ir a comprar unos panecillos dulces para el espectáculo Pero una simple mirada de ira lo deja callado El mago encerrado comienza a deteriorarse con rapidez Las llagas de la plaga se extienden rápidamente y le causan gran dolor De su boca empieza a brotar sangre Cuando se lanza la jaula por enésima vez, te das cuenta de que no queda ningún rastro de humanidad Y le lanza una esquila de hielo de la mano que se clava en la garganta del mago con Rute Que acaba con su vida ¡Soy muy flojos! Esta mirada malaclips que observa con los ojos como platos al mago muerto Los dos, vaya, pues me parece que no vamos Con esto, con eso listo, el mago empieza a juguetear con cosas inerte y brillantes perdidos sobre sus muestras O sea, que lo hemos conseguido Tengo una cura, pero como ya sabes, los nuestros no regalan nada Saca polvo platado de una botella Salvate al niño mago por mí y os daré la cura O sea, que lo hemos conseguido Una recompensa bien ganada Esos maldacidos del imperio se han llevado a un fuerte amurallado En los muelles de la ciudad Se lo han llevado, ¿vale? Bueno, como ya hemos conseguido el toque, ya podemos ir a... ya podemos perder el tiempo, ¿vale? Y será mejor que te des prisa, ir a... y mirar sonriente a Malaclip Apuesto a que esa enfermedad no se puede contener durante mucho tiempo Pregunta cuál es la enfermedad ¿No te lo ha dicho? Entonces no es cosa mía Pero haces saber que si no consigues una cura pronto, tú corres un grave peligro Ah, muy bien Tonterías, Malaclip se levanta y descorcha con nervios una botella de vino Como conoció a Malaclip Fue mi amante Cuando era joven y estúpida Ir a hablar sin presumir Tonterías, Girda Malaclip Siempre he sido muy atrayente Te morirías por tenerte Ir a mirar seriamente a Malaclip Quien sea cobarda y vuelve a sentarse ¿Vale? Es prevencioso por marcharse ¿Vale? Ahora podemos... Creo... Porque en algunas otras cartas, en algunos otros eventos pasa Si haces cosas y luego vas a tu objetivo Te penalizan O sea, que si hubiéramos ido a estas cosas Luego la otra hubiera dicho... Ah, pues no ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Mira la resistencia con atención Sigue la señ... Oh, hostia, que puedo conseguir una bendición A ver, sigue las señales por la soledaria que te disque Y descubres que te llevan a un gran montón de coloridos harapos Donde crees que hubo un mercado una vez Una anciana asciende con un montón de harapos Bendiciones, maldiciones No necesitas ninguna de los dos Te la cambio y por esta roca brillante Nooo A lo mejor, digo, con un poco de suerte Entran en las razas de Liloth Malo que yo flatee y da marcha atrás No me dejan entrar ahí Después de haber robado esos estúpidos que hice jarros Ahora que lo pienso, ridícula la cantidad de gente por aquí Que se pulgó pa' tanto por las piedras Deja que sigas adelante A ver... Ves que todas sus estanterías, cestas y cajas de cristal están llenas de roca de todos los tamaños y formas El deteriorado tendero Liloth, te miras desde el mostrador Pregúntanos por las piedras usadas Liloth se anima con la sugerencia Señala sus productos con su arrugada mano Puedes ver... Esta es con pedrusco, lixo, riquijarros Y escondida en un rincón una cesta de anillos Comprar una piedra ¿Por qué no? Oh dios Creo que es esta, tío Tío, no lo entiendo, de verdad Es uno de mis favoritos Nada, no tiene nada, ¿no? Comprar un anillo Un anillo Por tres cartas de pérdida de salud Vale, el anillo va a ser el anillo de rubí Que se acordáis que lo equipamos, ¿verdad? Me lo puedo permitir, creo, ¿vale? Te pellizco un codo con un trozo de vidrio verde Y deja que la sangre gotee en un frasco En un rato Un rato en un frasco A continuación, lo tiro al fuego Cinco, quince Veinticinco, bueno Con una sensación de mareo El cojo es un anillo de la cesta Por la lluvia, así que Valuable por por razones financieras Si nada más Ganas más diez de vida Mientras tengas más bendiciones Que bendiciones Hombre, me viene bien Los anillos equipan automáticamente Y como os he dicho Puedes llevar todo lo que quieras Voy a intentar esto otra vez, ¿vale? Es que no hay Nada que diferencie a las cartas, tío Y de nuevo, una vez se mezcla Una vez se mezclan Es que no Pedir direcciones Están las peleas más cercanas Una gota de sangre por aquí Una pena Claro, porque ya hemos terminado con Ahí hay uno Lamentablemente apuntó a uno de los últimos dedos ¡Eh! Mira que bien Continuamos Carta extra Preguntar por otra cosa Venga, vamos a la taberna Maraclis enfatea El embregador Por la baja de pino de vallas Humos y plumas A las orejas del demonio Mi hogar cuando estoy fuera Saca su lobo Y se le pone a escantar Una serenata A la bella tabernera Que intenta ignorarlo Detectas un fornido grupo De ogro Sentado En torno a una mesa Demasiado pequeña Y a un regordete Ojo del tamaño de un humano Flotando solo por las ventanas Al ojo flotante siempre La bola de carne flotante Con su peculiar ojo húmedo Tan ancho como El largo de un brazo Te sonríe En el dentado tajo Que hace de su boca ¿Quieres bailar, cosita? Preguntar ¡Claro! Es un baile adentro circular La criatura estará En una capilla canción De la cosecha todo el rato Tras un cierto tiempo El vele termina ¡Ah! La bola de carne suspira Esto me ha hecho recordar A mi juventud Pregunta ¿Qué es? Que cuelgan de la criatura Tímulo de obvio Mientras se ríe A ver si está mirando a ti O algún otro lado A ver, pide Venga, marcial Este es un objeto Que conservo Del último guerrero Que devoré ¡Ah! Que regurgita Una pieza de equipo Bebeada Que retoma Muy bien ¿Qué tienes para intercambiar? ¡Ah! Nada No quiero No quiero cambiarla Que no quiero cambiarla Por cojones Vale Pues el anillo Sí, se la mueve Especimen para mi colección Y ya está No, no la quiero equipar Puede estar muy mal Compro una ronda Claro El objetivo De la jugada De dado En dos Que no dejen jugar Esto es juego De dado Entonces Regro Hoy Dime que sí Ah, que tengo que apostar Una bendición Ah, no Puedo ganar una bendición Puta madre Puta madre Aumenta el objetivo No No Vuelve a tirar El dado Más bajo Perfecto Me voy Ya está Esto es lo que quería Adiós Muy buena Sal del interior De la tierra Mal El bardo se gira Jurarías que has visto Un atipo de esperanza En sus ojos Esta se niega a establecer Contacto visual Lleva a los niños A los locos De Forstord Me parece que dirigen Un orfanato Creo que aquí Ya no está seguro Madre mía Tienes puta suerte De niño Equipo Que hay Y armadura Pero ya estoy Ahora estoy Bueno, puedo Más que nada Por asegurarme Ahora Que podemos Prender esto Perfecto Las tiendas Solo las puedo usar Una vez Aunque penséis Que no Comida No me hace Ninguna falta Bueno Compramos equipo Licor curativo Esto se usa Se puede usar Vale Veis Restaura 10 de vida Al activarse Se puede usar Desde campamento Y tiene 3 usos O sea Para recuperarte 30 de vida Cuando quieras Vale Que viene muy bien Ey No está La armadura aquí Que cambia cada vez O que Ah, porque le vendió Esta Ha metido esta En el Espérate Que cabrones son Pues me llevo el anillo Otra vez Que cuando O sea El ser cambiado el anillo Para conseguir la espada Para luego vender la espada Y comprar el anillo Soy un acto De los negocios Vale Creo que tengo comida Para una Creo que tengo comida suficiente Para recuperarme toda la vida Vale Vale Dos Cuatro Cinco Que sea Que sea Degraciadamente No podemos salvar la partida Ahora O sea Que esto es A todas Pero bueno Los vientos despejan Los nubarrones Y dejan a la vista La aguja De un Templo ritual Que se asoma Por la cumbre Sigues avanzando A través de la espesa nieve Y descubres Que la estructura De madera Está adornada Con botines de guerra Entra Lo que no Tío No me esperaba Sacarme una bendición En una puta taberna En una carta Secundaria De una misión De un Compañero Os lo juro Al entrar Al entrar En la gran sala Las imponentes Puertas arqueadas Se abren Con un fuerte Crujido Una giganta Con túnica De terciopeno Está acompañada Por unos saqueadores Como veis ahí ¿No? Malaclix Hace una profunda Reverencia Mi camaradillo Hemos venido Hemos sido enviados Para acordar Una tregua Entre el imperio Y los norteños Mi señora Así que me envían Un demonio Con lengua de plata Y su mercenaria Dice con una sonrisa De superioridad Espero por tu bien Que tengas una ofrenda digna Te arrodillas Entre la suma Sacerdotisa Aquí es donde va Con tu ofrenda Bastará Dice la giganta Pero si buscas Sellar un acuerdo En nombre del imperio Deberás medirte Con mi campeón Enloquecido Muy bien Tus saqueadores Cargan ¿What? Sus saqueadores Descargan contra ti Dios Que pena Podría haber conseguido La armadura Bueno Bueno Voy bien equipado ¿Vale? Mientras haga bien El combate No puedo quitar Estaría bien quitar Al enloquecido Que es el boss En teoría De esta zona Siempre hay un combate final Creo Pero bueno Y este en concreto No me gusta Pero bueno Tenemos perdición invernal Que nos va a venir Muy bien ¿Vale? El máximo de vida Un escudo Que nos da mucha defensa No debería De cagarla tanto ¿Vale? Ah bueno Este sé cuál es Este no es para tanto Feroz Leal e implacable Campeón de la suba sacerdotisa Las armas de los enloquecidos Están cargadas de hielo Que relentizan el movimiento Y ataques de sus enemigos Este hace combo de tres Pero se me hace muy raro Se me hace muy complicado Porque veis que me estoy súper raro Es que se me hace muy raro Es que se me hace muy raro Es que se me hace muy raro Está tristido Hago un batallo eso no me lo esperaba que lento me cago en que iba a hacer la animación muere, muere, muere el campeón ha muerto eso así se me han quedado los mierders de parte se muere ya está hecho he dicho nos lo hemos pasado y en oro gracias, gracias a la divina providencia es que se me hace muy complicado mientras estás atacando tener que pulsar el el de esto si puedo voy a intentar cambiar los controles porque los botones de arriba creo que no se usan para nada perdón se levanta y muestra una imponente figura cubierta en pie el norte jamás cederante al imperio sangre por sangre por sangre estos son mis términos, joven que tus líderes se enteren y tiemblen tras esto desciendes velozmente vale perdón por haber saltado la otra parte porque estoy muy tonto pero bueno lo hemos conseguido por superar campeón de la suma sacerdotisa martillo humilde creencia enloquecida y extinguidora luego su esticio de invierno edificio en llamas regla del templo ya sabéis lo que hace esa y cartógrafo ¿ok? más cartas cosas del monte freiris tus suministros han añadido a cinco de comida la hacha del guerrero y espada del soldado ¿veis? estos son suministros y ahora de oro por ganarte el favor de la suma sacerdotisa anillo de la arboleda oscura y santuario una carta de platino que ya las iremos viendo como van ¿vale? y ahora lo de malaclip ¿no? por convencer a ir a para que ayude a malaclip la siguiente ¿veis? los robados pues nada salido mejor de lo que esperaba muchísimo mejor me ha encantado ¿veis? pero creo que hasta que no completemos los tres ¿veis? nada ahora si ponemos otro desafío veis que se ha desbloqueado la pestaña de suministros ¿vale? y podemos empezar con cualquiera de estas cosas en vez de empezar con el equipo básico podemos empezar con un arma mejor o con cinco de comida extra dependerá del del de esto que como veis estas dos armas la espada de soldado que antes estábamos usando y el hacha de guerrero ahora tienen una ficha ¿vale? creo que si le damos información ¿veis? replica veinticinco norteños al atacar justo después de defender un ataque para desbloquear esta ficha cero de veinticinco ¿vale? y esta activa armabilidad treinta veces para desbloquear esta ficha con esto lo que hacemos desbloquear armas más poderosas ¿vale? a que lo sepáis ganar suficiente fama para ablandir esta poderosa arma ¿cuál es la de jefra? los encuentros con los norteños son frecuentes ¿vale? ya veis como va el tema ¿no? pues nada muy bien voy a tener que mirar lo que os he dicho quizá poniendo si te dejan creo que te dejan a par de las creo que voy a cambiar esto ¿eh? poner a lo mejor un botón que tenga más a mano esto mira no habilidad vale perde por ejemplo defender aquí eeeh y o incluso evadir no no sería un poco raro pero habilidad de arma en triángulos no está mal ¿vale? golpear es para hacer el ataque mira como mira vamos a hacer una cosa como evadir a rodar prácticamente vamos a ponerle el círculo a los souls ¿vale? y golpear me parece que no está mal aunque golpear aquí podría ponerlo de defender ¿eh? así los tengo muy a mano los dos ahora que lo pienso puede ser un poco raro pero no lo acabo de mirar veréis pero mejor ahora porque os lo juro que muchas veces estoy atacando como estoy machacando el botón de cuadrado no me da tiempo a cambiar el dedo al triángulo ¿vale? y habilidad de arma ¿esto en cuál estaba puesto? ya he liado no pero te tengo que poner defender aquí habilidad de arma golpear no golpear lo vamos a poner aquí porque es como un ataque diferente ¿vale? golpear es un ataque así puedes cambiar uno por otro luego tenemos habilidad de arma no miren esto lo vamos a dejar como está habilidad de cámara de L1 rematador artefacto artefacto no he usado todavía pero bueno vamos a poner L2 y tenemos ahora habilidad de arma R1 y esto R2 lo voy a dejar así no me acordaré para el próximo vídeo veréis pero yo creo que sí ¿vale? decidme también en los comentarios si veis bien el volumen ¿vale? porque es Impostazione fascinante oh dios la lia sin sangre por favor perfecto vale pero yo creo que así voy a poder jugar un poquito mejor esta ha ido bastante mejor todo hay que decirlo pero bueno y hemos conseguido el oro que es lo importante y bueno haremos la emperatriz en el próximo así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos